la última precipitación pluvial que se registró en nuestra zona el pasado viernes ha dejado a varias calles de la ciudad en condiciones no adecuadas para el tránsito vehicular y peatonal es el caso del girón francisco izquierdo ríos en el distrito de morales que se vio afectada por las aguas pluviales que discurrieron desde la parte alta ocasionando malestar e incomodidad carlos enrique suárez vela director de la institución educativa francisco izquierdo ríos dijo que una semana antes de iniciar las labores académicas solicitó al alcalde realizar el mejoramiento de la vía pero le respondió que lo hará después de iniciar el año escolar 2023 sí una semana antes de iniciar las labores se fue a hacer una coordinación con la municipalidad de morales con el gerente de la municipalidad se le hizo ver no tarde que en vísperas de iniciado las clases ya deberían ellos intervenir con municipalidad no solamente en esa calle accesaria a nuestro colegio sino a los diferentes colegios el gobierno local que sí tiene que preocuparse por esto pero éste había la no tenía una calle tan maltratada como ahorita como están viendo y nos prometieron que iban a venir a participar pero a partir después de una semana después de iniciar las clases lo que ha venido a empeorar la cosa es de que justo el viernes 10 con la tremenda lluvia que hubino no nos ha venido a empeorar todavía aún más la calle exclusivamente en el acceso del nivel primario es por eso que la dificultad que tenemos el docente refirió que la lluvia empeoró la situación y ahora los docentes alumnos y población en general que utilizan la vía tienen que transitar haciendo maniobras para evitar caer de sus vehículos aseguró que la gestión actual debería priorizar el asfaltado de la calle la misma que en temporadas de invierno se convierte en un río de gran magnitud como los docentes son están en menor cantidad se les da la opción de que ingresen por el portón que está en alfonso guarda pero el el la el real problema es este por la calle mire imagínense casi la mitad no más está viable entonces estamos hablando de nivel primaria porque ingresan en la mañana aproximadamente pues unos 400 estudiantes lo viable sería asfaltar igual que el paralelo que se hizo en el otro extremo digamos priorizando tal vez esta cuadra que es la 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 cuadra 2 aunque también hay que hacer las que están tanto arriba como abajo el proyecto debería ser como dices desde la parte de arriba porque en los días de lluvia esto parece un río y los que más afectados somos obviamente la calle que no está pavimentada que es esta de la esquina por abajo está la cuadra 2 y también la que va a salir hacia allá de una cuadra más abajo es más si ustedes se dan cuenta siempre ustedes que siempre acceden solamente por esa calle ahí en la esquina hay un cúmulo de arena super peligroso porque es arena ustedes saben motocicleta la mayoría transitamos nos podemos caer precisamente con la pafa nosotros hemos limpiado y la municipalidad también limpió semanas antes pero esa lluvia venía de desordenación toda parte sumado esto que parece que tiene una la debilidad de las maquinarias que no están en buen estado asimismo la autoridad educativa indicó que de no haber algún apoyo por parte del alcalde la asociación de padres de familia programará una jornada para realizar el mantenimiento del girón que es muy transitada con la pafa ya hemos pensado ir de nuevo y hemos visitado también contra la anterior vez para pedirles esto que sea prioridad las instituciones educativas deben ser prioridad definitivamente albergamos a un montón de alumnos y no y no este y no nos han atendido todavía de no encontrar alguna algún apoyo profesor se ha programado tal vez un trabajo una jornada por parte de los padres de familia si ya hemos tenido dos jornadas ya dos jornadas donde hemos habilitado la institución educativa le hemos limpiado la parte interna y hacerla pero esto de acá pues es una tarea un poco más grande donde tiene que intervenir ya pues hacemos el llamado a la provincial también incluso que nos dé la mano por para la calle yo creo que ya no incluso nos hemos organizado como como girón esas dos últimas cuadras nos hemos organizado para solicitar para que nos reconozcan y para solicitar pues el mantenimiento de esa calle de forma periódica